Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital. Hoy quiero dirigirme al que todavía es presidente del Estado Plurinacional. Evo, deja de matar a nuestros hijos. Ya son muchos y no queremos que sean más. Ni uno menos. Has matado a Lindbergh Guzmán. Nos ha amenazado con que hoy los muertos se iban a contar por decenas. Los únicos que están matando son los de tu partido, por instrucción tuya. Los que están matando son los campesinos. Son unos que dicen que son mineros que tú los has traído. Las huestes que estás organizando, todas de tu partido, que estás pagando, que estás sacando plata del Tesoro General de la Nación, es decir, de nuestros impuestos, para pagar a estas hordas que son los únicos que se están matando. Estás distribuyendo armas y son tus candidatos y candidatas las que están organizando estas huestes para matar a los jóvenes, a la población que está en la resistencia, porque hiciste fraude. No te olvides que el causante de este desbarajuste, de esta crisis, eres tú, porque organizaste un fraude que el país no te lo tolera. Si quieres continuar en el gobierno, tienes que ganar la elección y tienes que ganarla limpiamente. Si quieres prorrogarte hundiendo al país en sangre, ya están corriendo ríos de sangre, hay que pararla de una vez. Mírate las manos, mírate las manos. Están llenas de sangre. Si crees que cuantos más muertos arroje esta tu aventura, más tiempo te vas a quedar, estás equivocado. A algunos sí les salió bien ahogar a su pueblo en sangre, como tus amigos dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Pero yo quiero recordarte que veas qué le pasó a Gonzalo Sánchez de Lozada. Cuando alguien con la sangre de uno de los caídos puso en la pared del Parlamento asesino, esa fue su sentencia de caída. Ese momento Sánchez de Lozada había terminado su gestión. ¿Por qué no te fijas en Arce Gómez, en García Mesa? Estos feroces dictadores que mataron a tanta gente en el país. ¿Por qué no te fijas cuál fue su destino? Y Villarruel, que te cuente, porque sé que tú, libros de historia, poco le haces. Pero que te cuenten cómo terminó Villarruel, colgado en el farol de la Plaza Murillo. Tal vez por eso te cambiaste a tu palacete, para no ver todos los días y todas las mañanas el farol en el que el pueblo colgó a Villarruel, porque se puso de abusivo, porque masacró y asesinó a los opositores. Dale una mirada a la historia, mira cómo terminaron estos poderosos, mira cómo terminaron y cómo podrías terminar tu existencia. Después ya de la muerte de Mario Salvatierra, de Marcelo Terrazas, de Lindbergh Guzmán, hay una decena de muchachos que se están debatiendo entre la vida y la muerte, que recibieron balazos de armas que distribuyó tu gente por instrucción tuya, que se están debatiendo entre la vida y la muerte en hospitales a consecuencia de los palazos, con los palos que tú hiciste distribuir a través de tus organizaciones sociales. Alex Montenegro, que está en una clínica copacabana en Cochabamba, tiene dos costillas fracturadas, el pulgar de la mano derecha fracturada, nueve puntos que le hicieron en la cabeza, es decir, es una herida enorme, fractura en la cabeza y la clavícula izquierda fracturada. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Te sonríes? ¿Ahora estás mejor? ¿Con la cantidad de heridos, con la cantidad de sangre de derramada? Porque tú estás enfrentándote a un pueblo que ha salido pacíficamente a bloquear, sí, no bloqueabas tú, no eres el maestro de los bloqueos, no encerraste a este país a través de bloqueos prolongados en el chapare, no por intereses nobles, ni la democracia, ni la libertad, simplemente porque defendías los cocales que alimentan el narcotráfico. No fuiste el maestro de los bloqueos y ahora eres el principal desbloqueador entregando armas letales a tus huestes, dinamita, piedras, palos, es decir, todo lo que puede matar has distribuido entre estas huestes pagadas, con mis impuestos, con los impuestos del pueblo. Antes no soportabas que la gente te diga, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, pero después de la muerte de Lindbergh Guzmán, porque no queremos ni uno menos de nuestros jóvenes, ni uno menos, la gente te va a gritar, asesino, asesino. No tendrás un lugar en el planeta, ni los carcas, ni los carcas siquiera. Te van a gritar asesino por donde pases. Mira, hay una aplicación en tu celular, que te lo expliquen ahí, los que te rodean, que se llama Siri. Hasta Siri te dice, dictador. En Siri, en esta aplicación de Apple, tú haces todo tipo de preguntas, sirve muchísimo para los estudiantes. ¿Cuál es la capital de Irak? Bagdad, en fin. Las multiplicaciones para el vicepresidente le sirven bárbaro. Y ahí tú preguntas, ¿cómo se llama el presidente de Bolivia? Y Siri contesta, el dictador de Bolivia se llama Evo Morales. Estás terminando en eso. Estás terminando en eso. Mira cómo empezaste y mira cómo estás terminando por la ambición de poder. Tu ministro de Educación, por instrucciones tuyas, quiere dar la apariencia de que todo está normal. País está todo normal. Desde las elecciones hasta ahora, nada es normal en el país. Has convertido al país, reitero, en un campo de batalla. Y un campo de batalla no es normal. Y el ministro de Educación dijo, vayan todos los chicos a clases. Vayan todos, todo es normal. Ponerle gas lacrimógeno a un colegio te parece normal. Los chicos estaban pasando clases en el colegio Don Bosco. Hiciste que tiren un gas lacrimógeno y los chicos casi se ahogan. ¿Te parece eso normal? Los chicos estaban ayer en la noche en la ciudad de La Paz protestando en la calle. Pacíficamente, no habían quemado ningún bus, no habían quemado nada. No son como los jóvenes chilenos que incendian todo. No, pacíficamente. Con las banderas. Nadie se cansa, nadie se rinde. La policía estaba protegiendo la Plaza Murillo hasta que, por instrucción del ministro de Gobierno, la policía se retira y que encuentran los chicos al frente a supuestos mineros que tú mantienes encerrados durante todo el día. Me parece que en el Palacio Quemado. Allí están ocultos como perros encadenados para que sean más rabiosos todavía. Y los sueltas, sueltas la jauría contra estos jóvenes. Y los sueltas, no cuerpo a cuerpo, de la manera más cobarde, con dinamita en la mano. Y soltaron contra los jóvenes dinamita. Y soltaron petardos y soltaron de todo una decena de heridos. ¿Eso te parece normal? ¿Te parece normal haber convertido a pacíficos campesinos, productores de coca, llevarlos masivamente, pagarles masivamente para llegar a Cochabamba, a Vinto, a Quillacollo, a matar? Golpear a un joven hasta tumbarlo en el suelo y seguir dándole palo, seguir dándole palo, seguir dándole palo hasta matarlo fue el destino de Lindbergh Guzmán. No te digo qué sentirías si uno de tus hijos termina así porque los corazones de piedra no se conmueven ni siquiera por sus propios hijos. Pero todos los demás nos conmovemos. Eso es lo normal. Lo anormal, lo anormal son tus instrucciones. Lo ocurrido en el aeropuerto de El Alto, la policía bloqueando a 500 jóvenes que habían ido con su banderita a recibir a un dirigente cívico de Santa Cruz. ordenar que el director, el responsable del aeropuerto no los deje entrar para protegerse de las huestes masistas, las huestes de tu partido organizados, muchos bebidos, desesperados. Ahí habían delincuentes, ahí habían todos los que dejaron de robar en la alcaldía, todos los sedientos por recuperar las coimas en la alcaldía del Alto, en fin. Pero miles, miles amenazando, amenazando no con golpear, amenazando con matar a estos jóvenes estudiantes. ¿Han pasado en esa situación de terror? Horas, horas. Me recordó mucho, me recordó mucho lo ocurrido en Nicaragua, cuando en circunstancias muy parecidas y cuando Nicaragua le pedía la renuncia a Daniel Ortega porque había matado y matado y matado y seguían los bloqueos y las barricadas, un grupo de chicos perseguidos por las huestes de Ortega se protegieron en una iglesia y los rodearon. Y estuvieron allí rodeados, amenazados de ser linchados, asesinados durante horas, doce, dieciséis horas con las huestes de Ortega rugiendo en las puertas, golpeando las puertas, sabiendo que su vida pendía de un hilo. Eso es lo que sintieron nuestros muchachos anoche. 500, 600 chicos que subieron portando la bandera boliviana, que podían, tenían el derecho de protestar, que tenían el derecho de ir al aeropuerto y luego tomar un minibus y volver a sus casas. Pues no, les cortaste ese derecho y lo sometiste al terror de tus huestes durante horas y horas y horas. Hay dos desaparecidos, Daniel Terán, Fabiana Velasco. ¿Sabes cómo están sus familias? ¿Sabes cómo están sus madres llorando? Porque no han vuelto a casa, no han vuelto a casa, no se sabe dónde están. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal? La verdad que tener un presidente que organiza el asesinato de gente que está protestando, que saca plata de nuestros impuestos para pagar estas hordas, que no solo no para la violencia, sino que la fomenta, eso no es normal. La verdad que no eres normal. Evo, no eres normal. No puedes disfrutar, no puedes pensar que la sangre que se está derramando te va a dar la prórroga en el mandato presidencial. No, no. Lo concreto es que desde las elecciones a la fecha no has podido normalizar el país. Quieres normalizar, quieres dar la apariencia de normalizar, pero esto no es normal. El país está pidiéndote que renuncies, porque después de los muertos no queda otra que tu renuncia. Pero en vez de matar, en vez de distribuir dinamita, en vez de distribuir palos asesinos y mangueras con clavos para destrozar el rostro, la vida de quienes estamos protestando, tú puedes resolver esto fácilmente, inmediatamente. Tú puedes prorrogarte, tú puedes quedarte en el gobierno, sí, sí, sin necesidad de matar a nadie. Gana las elecciones, Evo, gana las elecciones limpiamente. No es que tienes la mayoría de este país. Que voten, que voten y gana limpiamente y te quedas. Pero si no ganas las elecciones no puedes quedarte. Es muy fácil. Convoca a nuevas elecciones. Convoca a nuevas elecciones. Vuelve a candidatear si quieres. E intenta ganar limpiamente en esas elecciones. Y te quedas. No necesitas matarnos. No necesitas matar a nuestros hijos. Convoca a elecciones. Y el país se normalizará. Pero inmediatamente. Los chicos que están en las esquinas, que se levantan cinco de la mañana para ir a bloquear, se levantarán cinco de la mañana para ir a la escuela y la universidad. Todos iremos a trabajar normalmente, sin bloqueos. No nos mataremos los unos a los otros. Evo, está en tus manos. Convoca a elecciones. Si quieres quedarte en el gobierno, quédate. Pero gana las elecciones antes. Limpiamente. Pero lo más importante, deja de matar a nuestros hijos. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha. Un, dos. Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital. Radio Cabildeo Digital.